¡Suscríbete al canal! Ya estamos todos, ya estamos todos, ya estamos todos, ya estamos todos. Dale, 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 Iniciato, Iniciato. Ok, ok, el que quede de último, tuit polémico de polémica. Va, 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 ni verga. Ok, en esta, los que pierdan, uno de ellos pondrá un tuit polémico. Lo definen los ganadores. Sí, apuesten, apuesten, predicción, predicción. Yo tengo un vicio, pero con tu carita toda perfecta, hijo de tu puta madre. ¡Ah! Ah, románticamente y con grosería salvajes. Salvaje, salvaje es la manera en la que te voy a coger, culero. Ah, ¿ves? Ay, qué pendejo. Así es, mamá, soy fan de Comanche. ¡No mames! ¿Hola? Así es, mamá, soy fan de Comanche acá. ¿Por qué? Así es, mamá, soy fan de Comanche. Vénganse pinches coches de mierda. Tranquilo, hermanazo, tranquilo. Ah, huevo. Te pones mierda y ten. ¡Ale, huevo! ¡Tu puta madre! Así es, mamá. Mi papá es Comanche. Ya lo sé. ¿Por qué te lo cogiste? ¡No! ¡Ándele! ¡Ah, la mierda! ¡Fácil! Como decía mi abuela, juguemos jenga o me mato. ¿Cómo? Como decía mi abuela, juguemos jenga de prendas, ¿no? ¡Oh, chingar a su madre! ¡Hasta la madre! Ok, equipo, me mataron, pero me llevé a uno. A dos, de hecho. Soy yo contra todos. ¡Aquí viene lo bueno! ¡Oh! ¡A la mierda! ¿Te maté? ¿Te maté? No. Oye, bro. Oye, pero si era una puerta. ¿Cuántas rondas tengo esto? Es un ganaje general. No da por partida. Ajá. ¡Ese está el debe, ese está el debe, ese está el debe! ¡A la mierda! ¡Pero dale, Javier de mierda! ¡Hey, Big Zombie! ¡Ahora, Led! ¿Qué haces? ¡Ándale! ¡No mames! ¡A la mierda, en mi internet! ¡A la mierda, en mi internet! ¡Dale el tapón de la gasolina, güey! Como decía mi tía, ¡fuck you easy! ¿Barca es tu tía? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Barca es tu tía muy guarra? ¡Noooo! No mames, Javier, si tienes muchísimo lag. ¿Ok, empataron? Sí, pues así soy yo. Va, ¿Rocío o Javier? No mames. Pero ¿por qué tenemos que escoger entre los dos? ¡Habla español! ¡Habla español! ¡Vamos a tumbar a estos hijos de su puta madre a la verga! No se, estamos jugando GTA porque te quieres meter a jugar A despectar nomás No, no, no No mames, Rocío Pesa un vergo ¿Cómo? Chingada tu madre, Comanchico, ¿cómo ves? No pasa nada, un gusto No, ¿cuál gusto? Es que no se, se va a descargar Rocío, pesa como 90 días Ay, tú no sabes 90 días, Rocío Ahorita se dice, se caerá Oh, qué mamada Es que son más, no se vale, son más Rocío, descarga de juego, vendrá Capra Man Sí, eso hago Es que no le van a bajar, no, no tarda Si le doy a uno en esta, me rapo Media hora Me voy a poner en frente, me voy a poner en frente. Me rapo, me rapo, me rapo. Igual no hay mucho que rapo. Uh, te dijo calma, te dijo calma. Te dijo calma, el campeonato también tiene pelo, tiene 10. A chingar a tu madre, Comanche. A la verga. Venga, venga, queda el rata, queda el rata. No, baby. Rocío, satelás, Rocío, satelás. ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Woo! ¡Pinches, corte la pierna al pendejo! ¡Arriba esos tres! Gracias. Es Rocío, satanás. No sabes la leyenda de Rocío, satanás. Rocío, satanás, tú quieres servir los pecados capitales de descumplir. Hola. Hola, hola, hola. Gracias, Rocío, satanás, significa Rocío, diablo, te amo. Es el que se volteó, el que se volteó. Lo dijo. ¡Eh! A chingar a tu madre. ¡Eh, qué pedo! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Qué pendejo! Nada, igual no se vale, igual no se vale porque... No se vale, son cuantos, porque Rocío no quiso descargar el juego. No vale, no vale. No se va descargando. Rocío, satanás. ¡Ya la habíamos, ya la habíamos, ya la habíamos. ¡Ya la habíamos, ya la habíamos, ya la habíamos. ¡Ya la habíamos, ya la habíamos. ¡Ya la habíamos, ya la habíamos. ¿Por qué no se salió el tutorial si ya lo hice? Es que lo desinstalas. Te reconoce que eres nueva, bro. No tiene lógica, lógica, no tiene que lo hayas desinstalado. Tenía cosas que guardar. Rocío, satanás, Rocío, satanás. Güey, no mames, que no se mueren. Sí, fácil. No mames. ¡Para que no haga nada! Ganamos, den puntos. Pues claro, porque son más, claro, claro, son más. Huevo a huevo. Son más. Qué buena, qué buena, estamos ganando. Claro, es que son más. Oh, Sammy, Sammy, Sammy. Para que lo saquen. Se unió el pendejo del Sammy. Salte a la verga, ¿cómo ves? ¿Por qué no te unes a unas clases en línea, hijo de tu puta madre? Sammy, vete a la verga, mierda. Saca el pendejo de Sammy. Ya, ya se la saqué. ¿Ahora sí? Inicial, inicial, inicial ya. T20, T20, T20. Ya, ya, mi amor, ya, mi amor. ¿Cuál, cuál, cuál? Centorno, centorno. Centorno, centorno, centorno. Centorno, centorno, centorno. El estúpido de la colisión. No hay colisión en estas carreras. Es que no hay en estas carreras. No, no, güey. No, no, güey. Tiene que tener toda la opción. No, no, güey. No, no, güey. No salimos después de esta. No, no. Ya, no, no. A la verga, loco, a la verga. Oigan, les valió verga los coches, ¿eh? Verga, traigo un carro bien pendejo. Verga, si no había comida, me voy a conformar con hielos y sal. ¿Cómo? Hielos y sal. No, no combines eso. ¿Cómo es que ocupa? Es como la comida VIP, ¿no? Oye, Cirol, ¿por ahí andas? Puta madre. ¿Qué pedo que es? ¿Por qué le silbas? Sí, mamá. Puta madre, mi madre. ¿Por qué no se vuelve para mí? ¿Por qué no se vuelve para mí? La gasolina, dice el mierda. Sí, la que te queda la mierda. Eh, ¿qué es el segundo? Javier primero, como siempre, puto idiota. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? Sí, ya, ya. Eso estuvo más corto que mi... Javier, vaya a caer a la mierda. ¿Cómo? No, pues si te mide, bro. Si te mide. Ah, ¿yo terminé segundo aparte? No, yo quedé segundo. Yo quedé segundo, hermano. Oye, ¿qué mamá? Pero yo no llegué. El primero en que me tenía primera. ¿A mí me salió que iba segundo? Ah, no, creo que... No, creo que... No, el que llegara con más... El que llegara con más de gasolina. Es tu personaje como feo. Ya sé. Oye, Juan, tampoco puedes hablar mucho, cabrón. ¿Qué le pusiste, Javier? No sé. El rapacaca, Grasmo. No sé. Pues por esto te llama esos cuatro y otros. Baby, papacaca. Ay, qué huevo. Mam, mam, mam. ¿Qué huevo? ¡Esos cuatro, mi equipo! ¿Qué? ¿Qué siento? ¡Esos cuatro! 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 ¡Pongan sus puños! ¡Pongan sus puños! ¡Pongan sus puños! ¡¿Dónde están los puños?! Cuántas perdemos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Agua contra la nightie. Agua contra el snipe. Ah, ok, ya vi. Ustedes nos van a tratar de snipe. Nosotros vamos a tratar de trear los controcas de... ¿Cómo lanzas el agua? ¡Vamos! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Ah, ok! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! ¡Lo hice mal! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, subele! ¡Subele! ¡Bueno, Nev! ¡Bueno, Nev! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Venme la vuelta! ¡A la madre! ¡Hola! ¡Capriola! ¡Hola, verga! ¡Venme la vuelta! ¡Se va a jugar! ¡A la verga! ¡Me pido con ojo de alfua! ¡A la capri! ¡A la capri! ¡Ganamos! ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¿Cómo? 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 ¡Tú y yo hacia allá! Ok, ok, va, va, va. Es que no estoy en... ¡Maybe con el joystick! ¡Con el joystick, maybe! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ay, dios mío! ¡Verga, verga! ¡No! ¡Que se me cae! ¡No! ¡Por qué me cae! ¡No, verga! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Verga! ¡A huevo! ¡No, mames! ¡Cuidado, mames! ¡Cuidado, mames! ¡Hala! ¡No, mames! ¡Cómo me tiró, güey! ¡Se cayeron dos! ¡Se cayeron dos! ¡Uy! ¡Cómo me tiró! ¡No seas mamón! ¡Con el agua, con el agua! ¡Se empuja el robo, güey! ¡Verdad, amor! ¡Vamos, que me cae! ¡Vamos, que me cae! ¡Ay, Dios mío! ¡A chingar a su madre! ¡A ver! ¡Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro APK! ¡Al fondo, hay otro, los dos APK! Man, pude haberlos matado, pero no sabía que ir a la agua. No me dijeron. ¿Qué ir a la agua, bubón? ¡Adiós! ¡Queda uno! ¡No! ¡Qué guajera! ¡Venga! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Esos cuatro! Gracias por ver el video.